Nuestros principios deben ser de respeto, de amor, de concordia, de armonía, para poder crear. Cada profesor, cada escritor que a la vez está defendiendo una generación, defendiendo un grupo poblacional, pues también sepa cómo conducirse en este tiempo, que aunque sea difícil, es el nuestro, no es el de otra persona, no es el de otro grupo. Y nuestro grupo, nuestra comunidad, nuestra patria, es lo primero.